Hola, hoy vamos a preparar trucha al ajillo. Los ingredientes son filet de trucha, mantequilla, aceite de oliva, pimienta, sal rosada, perejil y ajo. Entonces vamos a salpimentar un poco las truchas. Reservamos para entonces ahora macerar los otros ingredientes. Estando así, entonces reservamos. Bueno, entonces ahora vamos a macerar en el mortero el perejil, ajo, el ajo yo lo he rallado para que nos quede más fácil macerarlo. Y le vamos a colocar, vamos a colocarle aceite de oliva. Vamos a colocar primero una cucharada de aceite, vamos macerando este y después continuamos macerando el resto de ingredientes. Y vamos a colocarle pimienta y un poco de sal. Esto lo maceramos es para colocarlo encima de los filets cuando ya los tengamos en la plancha. Maceramos muy bien. Nos quede bien macerado. Y así vamos haciendo los demás ingredientes, el resto de perejil, el resto de perejil, el resto de ajo, lo vamos colocando acá. Bueno, vamos a colocar aquí papel aluminio. Y vamos a colocar la trucha. Coloquemos esta. Ahora, ya le hemos colocado sal y pimienta, ¿no? Vamos entonces a colocarle lo que maceramos. Voy a colocarle al papel aluminio un poco de mantequilla derretida. Me olviden un momento. Bueno, listo. Ahora si le vamos a colocar lo que maceramos por encima de la trucha. Lo repartimos bien. Le podemos colocar otro poquito de aceite de oliva. Y otro poquito de pimienta. Y listo. Y ahora entonces la tapamos y si queremos la llevamos al horno. Yo la voy a hacer a la plancha. Pero ustedes la pueden colocar en el horno a 180 grados por 20 o 25 minutos. Estando pendiente de que no se vaya a pasar de punto, ¿no? Entonces así ya nos queda lista para llevarla al horno o a la plancha. Y así hacemos todas las truchas que en el momento necesitemos según la cantidad de personas que sean. Trucha por persona. Bueno, entonces yo la voy a preparar aquí en esta plancha eléctrica. La tengo en 4 grados. Vamos a colocar entonces las truchas. Tapamos. Y las dejamos un promedio de 20 minutos. A los 20 minutos las tapamos y miramos si ya está. Si no, pues las dejamos otros 5 minutos. Bueno, aquí ya está lista la trucha al ajillo. Como vieron, es muy sencillo de preparar. Queda muy rico. Se acompaña con tostada de plátano una ensalada. La ensalada que ustedes prefieran. Para recordarles que se suscriban a nuestro canal. Reciban los videos semanalmente. El día jueves a la 1 de la tarde se sube el video. Ustedes los pueden compartir con sus amistades. Y darle click a la campanita para seguirlo recibiendo semanalmente. Muchas gracias. 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 Gracias.